¿Qué es el Estado de Derecho Sólido? Es deliberada porque el Estado de Derecho en este gobierno parece que se está debilitando si no es que desapareciendo. Bueno, México no ha acabado de ser un país de leyes y menos en este gobierno cuando un presidente hace un memorándum a todas luces inconstitucional. Como su reforma educativa no ha sido aprobada por el Congreso, manda un memorándum prácticamente diciendo se van a seguir estas instrucciones y no lo que ordena la Constitución y la ley. Es a todas luces inconstitucional. Eso, la cancelación del aeropuerto y algunas otras acciones han creado cierto nerviosismo entre los mercados, cierta abstención en la inversión. Y no es gratuito que a partir de marzo la tasa de crecimiento sea 0.3 o 0.7, perdón, y no rebase el 1. Yo creo que en ese sentido es un prerequisito, un Estado de Derecho Sólido que no tenemos. ¿Qué está ocurriendo? Nos hemos preguntado muchos que nos dedicamos a la crítica y al análisis, si esto hubiese pasado en un gobierno como el de Calderón o el de Peñaneto, la paliza hubiese sido monumental. Pero como es el gobierno de López Obrador, pocos cuestionan y mucha parte de la sociedad prácticamente no dice nada. Yo creo que cada día aumenta más la capacidad crítica de los medios. Yo lo noto porque anteriormente en los tweets o en mis colaboraciones a un periódico se desataban de inmediato ataques y hoy no noto tantos ataques, noto más apoyos. Entonces hay un cambio. Yo creo que digamos la esperanza y la confianza se las están gastando y después de 150 días ya casi se la están acabando en una buena medida. Yo cada día encuentro gente que cuestiona ya los temas, las acciones, las actitudes del gobierno de la 4T. ¿Qué significa, por ejemplo, haber tirado el aeropuerto, por ejemplo, haber cancelado las rondas que contemplaba o consideraba la reforma energética en materia de energía eléctrica, etcétera? Todo este andamiaje que significaba inversión se desaparece. ¿Qué pasó? Al margen, digamos, de lo que representa económicamente, hasta que vamos a un lado la parte económica, que no deja de ser importante, el hecho de cancelar emisiones de obligaciones y un proyecto que estaba al 30 o 40% de avance, eso implica en sí mismo, porque no hay una razón sustantiva, sustancial, atrás de esto, más que una promesa de campaña repetida, una sensación de inseguridad para quienes vengan a invertir en proyectos de infraestructura de largo alcance y de mediano plazo. En segundo lugar, yo creo que ese mensaje es el más negativo a mi juicio y el que más ha impactado. El otro que preguntaba sobre el tema energético. A mí me da la impresión de dos cosas. Se voltea a proyectar el futuro sobre el pasado de hace 100 años. Entonces, no se puede fincar sobre una energía fósil que no es sostenible, sustentable y que es más contaminante que la energía solar o que la eólica o que las otras fórmulas nuevas de energía, que aparentemente son un poco más costosas en su infraestructura, pero mucho más limpias, más acordes con el pensamiento mundial e internacional y por otra parte con mayor capacidad generadora de lo que se podría confiar el petróleo. El tercero que no entiendo es por qué no se invirtió primero en exploración y en producción y después dónde se pondría la refinación, porque pareciera ser que si apareciera el petróleo en Monterrey habría que llevar el aceite hasta Dos Bocas, a Tabasco, refinarlo y luego regresarlo a sus sitios de consumo. Esto me parece que no tiene pies y cabeza, pero lo defienden a capa y espada, pero me parece que el sentido común no los acompaña. Yo lo que veo es que en estos casos se están chocando con Doña Realidad. Doña Realidad lo ponen en su lugar. Claro, siempre. Es como la cocinera, dirían. A ver, Ignacio Morales Lechuga, también resulta para muchos, en especial yo he criticado mucho esto, la nueva ley de austeridad republicana desde el nombre, que pareciera que es un engaño. O sea, es una ley que pudiera ser muy positiva, yo creo que nadie estaríamos en contra de la austeridad. Claro. Sin embargo, en la realidad lo que le da al presidente es una gran bolsa de dinero para que haga lo que quiera con ella y no rinda cuentas. Sí, es distinta a la austeridad, por ejemplo, marcada por el presidente Miguel de la Madrid. Sí, claro. Don Miguel de la Madrid lo puso como una conducta de los servidores públicos, como un programa permanente de gobierno. Don Adolfo Ruiz Cortines igual. No era necesario elaborar una ley, simplemente no se aprueba presupuestalmente ningún lujo, ninguna transferencia presupuestal y se buscan economías y ahorros sin que se afecte la función de la salud, por ejemplo, o de la educación o de algunas otras infraestructuras. Yo al principio creo que es programa y no ley lo que se debe poner en práctica. Y para eso está la ley del presupuesto. Pero éramos críticos, yo recuerdo mucho la izquierda de hace poco tiempo, cuando era oposición, o esto que llaman la izquierda, que cuestionaba, por ejemplo, la partida secreta de los presidentes. Claro. Que ya desapareció y otra vez la traemos ahora con otra nombre, etc. Paradójicamente con el nombre de la austeridad. Sí, yo creo que la ley, entre menos margen de actuación de arbitrio deje, es mejor. Una ley que traiga arbitrio como esta, no da buena espina. Casi 80% del gasto en estos cinco meses, otra pregunta, no se ha licitado y no se va a licitar. ¿Qué significa? Que no se está respetando los concursos como mecanismos de adjudicación. Pero lo presentan como si fuese parte de esa transparencia. No, es que en el fondo lo que se está tratando de decir es, yo hago lo que quiera porque yo soy honrado y honesto. Y los que se fueron son los landorones. Pero ese paraguas que hoy se quiere usar para culpar de todo lo malo a los que ya se fueron, al gobierno anterior y al anteanterior, ya se les está acabando. Ese es un bono de 90 días, de 180 máximo. Pero no puede seguir... Ya llevamos 150. Ya llevamos 150. No creo que después de 30 días más puedan seguir comprando, adjudicando, haciendo de manera opaca todo lo que están planeando. Claro. Que es un alto porcentaje. Sin duda, altísimo. Preocupante. Sí, claro. Sí, claro.